¿Qué pasa con el debate? Y acá no. Acá, los que van un poco más atrás, están huyendo del debate. No tienen mucho para mostrar, entonces de golpe sacan una foto y te muestran una foto de una noche de hace un año y medio en la Quinta de Olivos, como si esa escena se repitiera todas las noches y te machacan, pero tienen la misma habilidad para eliminar, ocultar otras fotos, como por ejemplo la del policía Arjac Cajañán, que desapareció. Es una desaparición forzada, claramente. No nos vamos a meter en ese tema ahora, pero sí en el tema de las encuestas, la comunicación, cómo se comunica, qué se comunica, cuándo se discute, qué no se discute. Y para eso lo vamos a hacer con alguien que conoce mucho de este tema, es Roberto Samar, es licenciado en Comunicación Social, es especialista en Comunicación y Cultura, es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, autor de Inseguridades y de El Medio es la Violencia. Roberto, ¿cómo estás Hugo Gullman? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás Hugo? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, qué gusto saludarte. Roberto, pero ahí estaba, vamos, haciendo una introducción que por ahí da pie para tu reflexión. Sí, es como, en realidad pensando un poco en cómo se está dando la comunicación política, claramente algo que vos señalabas, ¿no? Digamos, primero que hay una desigualdad en relaciones de poder, ¿no? Digamos, hay determinados grupos que tienen la capacidad de instalar ciertas temáticas, ¿no? Esto está claro, y esto vos lo señalabas. Pero después también hay un fenómeno que me parece que tiene que ver con esto de que, como que la lógica de la comunicación de las redes sociales, es una lógica que está atravesada por la imagen, por discursos muy fragmentados, por discursos que apenan a lo emotivo, como que esa lógica es la que se está instalando en los debates de los últimos tiempos, ¿no? Donde quizás que la producción uno repasa, como vos señalabas, más allá de que obviamente claramente en esto de que se instaló la imagen de esa cena y fue, digamos, lograron cómo instalarlo en el grueso de todos los debates, pero justamente los debates de los últimos tiempos tienen que ver con la foto del cumpleaños, con los carpinchos, con una foto de Fernando Iglesias trascando cédico. Es decir, más allá del posicionamiento que uno puede tener político y ideológico, hay como una tendencia, si se quiere, a un vaciamiento del debate político, donde todo tiene que ver más que nada con esta cuestión, este mar de esa superficialidad, donde hay una imagen y una apelación a lo emotivo, y sobre eso es donde va trascendiendo la agenda político-mediática, ¿no? Lo cual en algún punto va vaciando de contenido el debate político, ¿no? Absolutamente, claro, lo vacía absolutamente de contenido. Y alguno decía, creo que, bueno, sí, sí, también un estudioso del tema, decía que está en un estado en el que mucha gente no termine de identificar el nombre, que por ahí, cuando le preguntás en un estudio, en una investigación, acerca del nombre de la persona, puede decir a favor, pero quizá cuando decís el nombre del partido que representa, lo dice en contra, porque por ahí hay un sector, la población, que no identifica una cosa con otra. Los nombres de los partidos. Claro, lo que pasa es que lo que se va construyendo, yo he pensado cuando me comentaste, digamos, a conversar este tema nuevo, por un lado está esto, este fenómeno que tiene que ver, que me parece que es la lógica de las redes sociales que se instaló en el debate político, como una lógica prevaleciente, ¿no? Y ahí, Rafael Tarugro, que es una docente que analiza el tema de la lógica de la comunicación en las redes, plantea esta lógica, ¿no? Que es una comunicación muy personalista, que apela a lo emotivo, y justamente cómo cada vez que se apela más a lo emotivo, es donde se amplifican aún más esos mensajes, ¿no? Y por otro lado yo pensaba que se relaciona también con este concepto, se puede relacionar esto que vos decías, del aclo, ¿no? Del significante vacío, ¿no? Cómo también se van construyendo determinadas frases o determinadas imágenes totalmente vacías de contenido, donde intentando construir determinados valores que cada uno va depositando, ¿no? en sus expectativas sociales. Entonces, cuanto más vacío sea ese significante, mayor es la cantidad de capacidad de poder generar cierta... y aglutinar determinadas expectativas, ¿no? En cambio, cuanto más definiciones das, más se va perdiendo la capacidad de, digamos, convocar desde esa ambigüedad, ¿no? De esa no definición. En fin, menos definición es mayor cantidad, si se quiere, de posibilidad de aglutinar determinadas valores, opiniones, ¿no? Digamos, y consensos, lamentablemente. Claro. Pensaba en algo más que me llamaba la atención, ¿qué diferencia hay entre lo que pasa en, no sé, en las portadas de los diarios, respecto de lo que indican después las respuestas del pueblo en las encuestas, ¿no? Porque, bueno, lógicamente, bueno, en este momento la inflación es lo que marcha adelante, algunos también, una gran parte habla de la corrupción, aunque este gobierno no tiene denuncias de corrupción. Digamos, creo que, me parece que por ahí denuncia, no podría pensar en el mes de febrero con el vacunatorio, no sé si llega, está muy lejos de las dimensiones de lo que conocemos nosotros como cuestiones de corrupción, ¿no? Pero después veo que, muy abajo, con un escaso porcentaje, la preocupación pasa por la salud pública, por la educación pública, no sé, me llama la atención porque en época de pandemia y con tanta escolaridad desde las casas, como que no entra, por lo menos la gente, en los valores de preocupación, ¿no? Sí. México deja de sorprenderme, ¿no? Pero sí en las portadas de los diarios estuvo al tope durante meses, meses y meses. Claro. Sí, es como que hay un desfasaje, ¿no?, entre la agenda, digamos, las preocupaciones centrales que atraviesa nuestro pueblo y la construcción de determinada agenda mediática. Y también me parece que cierta agenda que se opera en las redes sociales que a veces me parece que está sobredimensionada, ¿no? Digamos, por ejemplo, claramente en Twitter que en realidad terminan siendo usuarios y operadores, ¿no?, que están ahí dando vueltas un sector reducido de la población y, sin embargo, cómo se sobredimensiona lo que circula en ese espacio, ¿no? Entonces, me parece que ahí están esos desfasajes. Por eso, yo la verdad que es una opinión muy personal, ¿no?, pero no sé hasta dónde inciden estos debates superficiales. Realmente terminan de determinar las opiniones, a dónde inciden realmente en lo que van a ser las elecciones que tomen las personas, no que tome el pueblo. Me parece que en realidad, al momento de definir, incluso también, ¿no?, digamos, obviamente estas operaciones político-mediáticas y de redes sociales, cada uno, cada, digamos, cada de los distintos sectores de la sociedad las van a ir interpretando en función de sus miradas, de sus competencias, de sus posicionamientos, ¿no?, digamos, porque después estos discursos van a ser reinterpretados, ¿no?, por los sectores de la sociedad. Así que podrán quizás tener capacidad para instalar el debate y todos nos vamos a enterar de la foto, de la escena, pero eso no sé si va a cambiar el punto de vista a la hora de tomar elecciones, ¿no?, digamos, de definir el voto de las personas. Claro, claro. Por ahí no parece que modificara demasiado. Ratifica, por ahí, el no voto, pero, ¿no? Digamos, si vos ya tenías decidido que ante algo, digamos, que a un candidato no lo ibas a votar, algo en contra, me parece, o algo que te disgusta, ratifica, pero no sé si cambia tanto, me parece. Yo tengo la misma visión. Y, Roberto, ¿qué visión tenés de el ascenso de personajes como Millet y tipos que llegan agresivamente a posicionarse? Sí, no sé, quizás estoy equivocado, ¿no?, pero me da la sensación que son figuras que se instalan en la agenda mediática, pero que después, digamos, no tienen sustento. Es como, no sé, por decir un caso emblemático de muchos años atrás, ¿no?, pero como era Guido Zuller, como, digamos, son personalidades que por su forma de ser tienen mucho gancho en la agenda mediática, pero me parece que no, después no son representativas, ¿no?, digamos, son funcionales al discurso de los medios, pero me parece que no logran después las voluntades populares, ¿no? Lo que en fin es, yo quería compartirte como reflexión, digamos, pensando en estas temáticas, algo que en su momento planteaba, ¿no?, la politóloga Chantal Mouffet, ¿no?, que muchas veces cuando, en el contexto actual, ¿no?, ella planteaba que las discusiones se corren de los debates políticos, un poco lo que está pasando ahora, ¿no?, que termina debatiendo en términos morales, discutir en términos morales, nos lleva a pensar la realidad de la sociedad dividida entre buenos y malos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en términos morales y la sociedad dividida entre buenos y malos, al otro lo pensamos como alguien antagónico, entonces, lo que ella plantea es que ese discurso hay que tener cuidado, porque ese discurso en realidad es como una de las bases de los discursos autoritarios, ¿no?, porque si el otro es el mal, yo al mal lo tengo que eliminar, en cambio, si yo pienso en términos políticos, el otro es mi adversario, y yo con el adversario puedo disputar, confrontar y consensuar, ¿no? El riesgo, me parece, es que este pensamiento en la discusión de los proyectos políticos, económicos, es el rol del Estado, cuál debe ser el rol del Estado, nos lleva a estos discursos morales que pueden ser las bases también de pensar en la política en términos, como decíamos, de buenos y malos, quizá en las condiciones de posibilidad de reacciones más violentas, ¿no? Pero de hecho, lamentablemente, estuvimos hace poco, ¿no? Claro, claro, claro. Se hace difícil, ahora también hay un acercamiento diferente de otras épocas entre los periodistas y el público y también entre los periodistas y muchos políticos, porque a través de las redes, a través de Twitter, de WhatsApp, se hablan, se responden. El otro día, no la había nombrado, por más que me lo mandó y es algo público, porque me lo mandó algo que había publicado en Twitter, una diputada me decía, a un gobierno que adoctrina a nuestros jóvenes, no cuida a nuestros abuelos, perjudica al emprendedor y al contribuyente con más impuestos, se le contesta yendo a votar, yendo a fiscalizar, y, bueno, y va con una certa más de cosas ya agresivas en cuanto al discurso, ¿no? Entonces, yo le contesto y todo esto en privado, por eso no la nombro, le digo, ¿qué pasa con un gobierno que nombra y ratifica a un director de escuela que reivindica la dictadura? Doble vara más vigente que nunca le puse. Entonces me contesta, coincido, fui docente y el aula es para otra cosa, pero después no me... se queda ahí, es como que le da el gusto, me dice, bueno, le sigo la corriente y chau. pero no se aviene al diálogo o a decir, bueno, sí, mira, lo que pasó con una docente adoctrinando a los jóvenes por ahí estuvo mal, pero lo que hizo es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad reconfirmando a una persona que está, digamos, valorizando a la dictadura militar, valorizando lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, no aparece el arrepentimiento, no aparece el reconocimiento. Claro, sí, aparte es interesante que lo que traes como ejemplo, porque el video de la profesora de la matanza atravesó todas las agendas, ¿no? digamos, y claro, y es una situación claramente excepcional de una docente que fue filmada sin saberlo, más allá que me parece que el encuadre pedagógico que tenía ella en ese momento no correspondía, pero fue filmada sin su convención, se viralizó y sufre prácticamente un linchamiento mediático, ¿no? Digamos, esa docente. Y del otro lado, el otro ejemplo, es un ejemplo de una política pública, ¿no? Porque ahí es el Estado el que está poniendo a una persona que justificó el último genocidio en un espacio, ¿no? Entonces, como vos le estabas hablando de política pública y del otro lado lo que tenés y es lo que se instaló fuertemente en la agenda es una situación excepcional de una docente que la filmaron sin su consentimiento donde estaba haciendo una práctica pedagógica que no exactamente desde el punto de vista no tenía el encuadre correspondiente, no porque no se pueda discutir política en el aula, que está buenísimo discutir política en el aula, me parece que es un espacio para reflexionar y no era correcto para, ¿sí crees? Porque no estaba habilitando ella el debate, ¿no? Digamos, pero incluso, insisto, digo, en un video que está cortado, que está tomado sin su consentimiento, que no sabemos cómo empezó ese debate, ¿no? Digamos, estamos viendo solo un fragmento, es una situación excepcional contra una política pública que es el otro ejemplo, ¿no? De cuando se ratificó a una, se designó una persona, ¿no? Digamos, que estaba, que tenía un posicionamiento a favor del genocidio, ¿sí? Me parece que eso es un poco la complejidad de los debates políticos actuales, ¿no? Donde se toma algo totalmente fuera de contexto, con impacto mediático, que apela a la emotividad, que es una profesora que está en un, exacerbada frente al aula, y por otro lado, digamos, las cuestiones de fondo, las cuestiones estructurales, las políticas públicas, lamentablemente, no se están debatiendo, ¿no? Es complejo, es complejo tener debates políticos en la actualidad, me parece, en la democracia actual, ¿no? Porque la arena de la política, que está muy atravesada por las redes sociales y los medios, cada vez es más fragmentada, digamos, más breve, más superficial, más de este impacto a lo emotivo, que nos limita a poder ver un poco más allá que es de lo que se trata la democracia, de que el pueblo decida cuáles son las políticas públicas que quiere para la sociedad. Pensás, por ahí te he visto en un lío con esta pregunta, pero, ¿pensás que esto es algo que pasa solamente aquí? En muchos países de la región sí pasa, pero cuando nos alejamos un poco, ¿pasa también en Europa, pasa en Estados Unidos de esta misma manera? Mira, la verdad que no lo conozco en detalle, pero hay un trabajo justo que estaba repasando para esta conversación de Natalia Aragüete que es muy interesante, que ella analiza el fenómeno de la comunicación política en las redes y hay cierta lógica que se repite, y de hecho ella toma muchos ejemplos de Estados Unidos donde se dan estas situaciones de, digamos, como las redes y la lógica, por ejemplo, del filtro burbuja, donde vamos esta tendencia que tenemos a ver los puntos de vista con los cuales ya coincidimos, ¿no? Digamos, esto de que, para dar un ejemplo grotesco, si uno entra a mi Facebook y ve mi muro, el algoritmo, la mayoría de los comentarios que me pone y los mensajes que me muestra tiene que ver con los puntos de vista que yo ya tengo, ¿no? Entonces, muchas veces la lógica de las redes lo que va haciendo es reforzar determinados puntos de vista que ya tenemos, entonces eso va generando, si se quiere, es esta lógica de guetos comunicacionales, ¿no? Donde cada vez terminamos reforzando nuestras miradas y se pierden los espacios de encuentro, de debate con el otro, con la otra, ¿no? Y por otro lado, también la misma lógica de las redes está, estos debates cada vez más fragmentados, superficiales y la apelación a la emotividad también son lugares comunes que se van, que van atravesando no solo la Argentina sino la lógica de la tecnología me parece de cómo se está desarrollando y aplicando el por hoy, ¿no? En la política. Igualmente también están esos estudios, ¿no? Que plantean cómo esa misma lógica lo que va haciendo es que se puedan ir direccionando mensajes, ¿no? Justamente para los indecisos, para los que no tienen posición tomada, donde se pueden hacer hacer campañas direccionadas frente a esos sectores a través de apelarle quizás a, como digamos, como campañas a la carta, ¿no? A partir justamente de los distintos perfiles que tenemos en nuestras redes. Es decir, son campañas, digo, que lamentablemente cada vez se alejan más de algún punto, ¿no? de la militancia tradicional que conocíamos en el tarpeón que esa, en realidad todas las lógicas conviven, ¿no? Porque también está todo ese tejido social en los barrios, ¿no? Las organizaciones del pueblo, las organizaciones sociales que también van a incidir en cómo vayamos dándole sentido a la política. Claro. Roberto, te agradezco muchísimo la charla. Vamos a seguirla. Bueno, muchas gracias. Dale, cuando quieras. Un abrazo muy grande y gracias por el llamado. Todo lo contrario. Un gusto grandísimo conversar con vos después de tanto tiempo. O sea, un abrazo. Roberto Samar, licenciado en comunicación social, inocente de la Universidad Nacional de Río Negro, autor de Inseguridades y de El medio es la violencia. de Lai la Universidad Inseguridades Gracias por ver el video.